Se realizó la presentación del programa que año a año transmite Canal 13 a beneficio de la Fundación Huespeter. En esta ocasión los protagonistas de esta historia fueron Jimena Cardi, Mariano Martínez y otros nos contaron todo para qué, para reflexionar y tomar por supuesto conciencia. Mariano, una vida posible, que bueno esta convocatoria y que hayas colaborado y que hayas grabado esto para la Fundación Huespeter. Sí, estuvo buenísimo, la verdad que me siento muy feliz de haber participado, que me hayan convocado para aportar este grano mío a todo lo que ellos vienen haciendo hace años y ser parte en esta oportunidad me llena de orgullo. ¿Cómo es la historia, Mariano? La historia es que somos una pareja común y corriente, estamos planeando ahí tener un hijo, dejar de cuidarnos y ella viene medio como enferma y cuando se va a hacer análisis porque se siente mal, que no le pasa el dolor. De casualidad pide el de VIH y ahí le da positivo y ahí arranca la historia. No importa cómo se contagiaron o cómo tienen el VIH en sangre, sino que lo importante que es descubrirlo a tiempo, hacerse el análisis y qué se hace después y cómo se sigue después. El mensaje justamente es hincapié en lo importante que es descubrirlo antes, ¿no? Hacerse el análisis a tiempo, digo que mucha gente teme hacerse el análisis y a veces es mejor hacerlo y que sea lo que tenga que ser pero agarrarlo a tiempo, que si uno agarra el virus a tiempo tiene forma de vivir normalmente, haciendo todo lo que los médicos dicen y tomando la medicación que hay que tomar, pero digo, se puede, se puede vivir con el virus y se puede vivir bien y tener una vida normal si lo agarrás a tiempo. Es bueno destacar que ustedes donan su cachet, que el canal dona también el espacio, la pauta publicitaria. Sí, sí, es la donoren, así que está bueno que todos los medios estén también hoy acá ayudando y está bueno que les recuerden a la gente qué día salimos al aire, cuándo, qué hora, para que la gente lo pueda ver. Y de verdad que se ayuda un montón con esto, se ayuda con lo recaudado para la fundación y se ayuda para la gente con el mensaje que se da. Una vida posible cuenta con la participación especial de Cecilia Roth que saldrá muy pronto el 13 de diciembre exactamente por la pantalla de El 13 a no perdérselo.